Justo hay que mencionar que una noticia prascendente fue el asalto ayer a una sucursal del Banco Popular, pero ya había ocurrido otra en Santiago, del Banco de Reservas. Ahí en el de Santiago, donde se han identificado los autores o presuntos autores, hay dos agentes involucrados. Entonces ese es un tema. En casi todos los hechos delictivos de alto nivel, lo que más trasciende y lo que menos trasciende, hay esto. Y es que la policía nuestra es una policía de sobrevivencia, es una policía que ganaba sueldo de indigencia, ¿verdad? Totalmente. Eso es lo que teníamos. Y uno se imagina cómo viven, cómo siguen. Bueno, muchos apelaban a múltiples cosas, a buscarse un segundo ingreso, fuente de ingreso, etcétera, etcétera. Y otros caían en el gancho de la delincuencia. Claro. Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver milicen en la policía. Ahora, con los sueldos que hay, la mejoría de las condiciones laborales, hay que suponer que los agentes, antes de meter la pata, tienen que pensarlo dos veces porque ahora se puede perder. Ganar 29 mil pesos no es un cuento de lujo, pero ayuda para uno lograr satisfacer ansiedades básicas, sobre todo si uno tiene que pagar en educación, en transporte público, y en otras necesidades, y la salud. Exacto, que hay donde la familia dominicana invierte más dinero. Definitivamente que sí. Gracias. 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 Gracias.